Hola chicos de tercer semestre, bien lo que vamos a ver ahorita es el ejemplo de multimedia en Delphi nos referimos a multimedia al uso en este caso de videos, de un archivo de texto y de las imágenes cuyo objetivo es en este caso entretener a las personas viendo una serie de videos musicales recuerden que la multimedia se puede aplicar para muchas actividades cuyo objetivo es transmitir ideas, vender ideas, productos para lo que quieran aplicar bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es que en la carpeta que ya creé yo que se llama multimedia dentro de prácticas Delphi ya tengo el archivo de video, tengo la letra de la canción la cual descargué de internet y tengo la imagen de cada artista para esta práctica el archivo del blog de notas, va bien el archivo de la letra debe ser guardado con el blog de notas no se puede en Word, no se puede en WordPad, estrictamente en blog de notas bueno, una vez que ya tenemos esto, lo siguiente es ingresar a Delphi que ya entré y ahora vamos a hacer nuestra estructura para empezar vamos a hacer que en el formulario del título, en la primera caption lo vamos a poner en mayúsculas, en mayúsculas, multimedia, en Delphi le vamos a poner el nombre de la escuela, ITECA posteriormente vamos a ponerle al formulario un ancho en la propiedad WIT de 1088 y un alto en la propiedad HATE en la propiedad HATE aquí está, que sea de 860 y aquí está muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es ingresar para empezar el objeto media player bueno, este objeto lo vamos a colocar en cualquier lugar, el tamaño no importa porque en realidad, aunque con esto se maneja la multimedia vamos a establecer que sea no visible para nuestro diseño posteriormente vamos a agregar el objeto panel que está en la ficha estándar este este objeto nos va a servir para mostrar aquí el video dentro de la del formulario si no lo ponemos el video se va a mostrar en una ventana completamente aparte muy bien en este caso el ancho lo vamos a dejar en 550 y el alto el HATE lo vamos a establecer a 280 posteriormente posteriormente vamos a agregar el objeto Richardit aquí que le vamos a poner un ancho de 550 vamos a poner de 530 mejor 530 que queda un poquito más angosto ahí está bien noten como el objeto del multimedia player quedó atrás realmente no importa donde quede puesto que no lo vamos a utilizar más bien también vamos a ingresar el objeto IMAGE aquí con un alto de 190 vamos a ver el HATE y un ancho de 270 ahí está así más o menos ya sé si le quieren cambiar es cuestión de ustedes posteriormente vamos a agregar los son 8 videos entonces van a ser 9 botones aquí está el primero bueno ya lo ajustamos como ustedes quieran yo ajusto un poquito más mi mi ventana aquí está ahora sí ah pero no es este este es la ficha estándar el botón y en el Caption le vamos a poner el nombre el nombre del artista pero con una fuente de tamaño 14 vamos a establecerlo de tamaño 14 y aquí está bien entonces aquí de una vez lo copio y lo pego botón 2 lo voy a poner aquí botón 3 el que sigue el cuarto vamos a hacer lo más contento para ocupar lo menos que se pueda ver espacio el cuarto el quinto botón el sexto botón aquí así 2 2 4 6 me faltan 3 porque son 8 videos y el botón de salir que voy a ponerlo de este lado un poquito más grande ahí está y bueno en el primer botón vamos a poner el nombre del artista cuál es el primer artista es el de elefante y luego Eros Ramazotti entonces vamos a ponerlo aquí en el caption elefante y a este Eros Ramazotti tercero cuál es a ver vamos a ver si vamos bien el elefante Franco de Vita Franco de Vita el cuarto Luis Miguel y el quinto Maná Miguel Maná con acento porque lleva los nombres Maná con acento Ray Lee Barba Ricky Martin Ray Lee Barba Ricky Martin y Shakira por último botón salir ya está aquí está nuestro diseño hasta me pasaba que en el formulario vamos a poner vamos a poner la propiedad la deposición la posición en el centro del escritorio ahora sí ya que tenemos nuestro diseño vamos a guardarlo en la carpeta en la carpeta de multimedia aquí está espero que sea esta no la vamos a pegar si ahí está el multimedia se va a llamar Unit 1 y el proyecto se va a llamar multimedia perfecto ahora sí ya tenemos el diseño vamos a ejecutarlo a ver qué tal sale acuérdense que usted lo pone a ejecutar con el F9 yo me voy al menú RUN y le doy RUN otra vez vamos a ver cómo va quedando vamos a ver lo vamos a ver ahí está muy bien ahí está perfecto creo que inclusive el alto quedó muy mucho lo podemos todavía reducir ahora sí que ya ustedes le pueden poner el tamaño que gusten pero que se vea todo bien tenemos la ejecución listo vamos a cambiarle el tamaño esto muy grandote en realidad ahí así a ver qué tal sale nuestro proyecto bien acuérdense que de entrada en el objeto image tenemos tenemos que poner una imagen seleccionado en la propiedad picture vamos a poner el de portada multimedia lo colocamos ahí le damos ok y que la propiedad stretch esté a true o verdadero para que la imagen se vea en el recuadro muy bien ahora también en el reach edit pues no queremos que se modifique su contenido entonces le vamos a poner la propiedad read only a true ahora sí vamos a establecer el código de cada uno de los botones pues simplemente le damos doble clic al botón de elefante y lo primero que vamos a hacer es mostrar el vídeo en el panel uno utilizando el objeto de media player uno primero vamos a poner media player uno punto file name y en después de los puntos igual entre comillas vamos a poner el nombre del vídeo que quiero reproducir teniendo cuidado de escribirlo tal cual está aquí para esto pues mejor le doy f2 copio el nombre del archivo y lo escribo aquí solamente voy a agregar la extensión punto mpg listo posteriormente lo que debemos hacer es abrir el dispositivo con la orden media player uno punto open ya está abierto nuestro dispositivo y ahora le tenemos que indicar donde quiero que se vea el vídeo con la orden media player uno punto display indicándole que se muestre en el objeto que se llama panel uno posteriormente ahora sí lo vamos a reproducir con media player uno punto play bien vamos a ejecutarlo a ver si queda ahí está vamos a verlo vamos a verlo ahí está le damos un clic aquí en el botón de elefante y veamos que se reproduzca nuestro vídeo esperando que no se tenga ningún solo error a ver a ver a ver si ya quiere se quiere reproducir bien ahí está perfecto aquí está nuestro vídeo vamos a verlo vamos a ver otra vez un clic se atoró un poquito en mi proyecto vamos a detenerlo a ver si es cierto aquí le damos contra el F2 ya lo detuve bueno ya se reprodujo aquí si vieron la imagen te vamos a hacerlo completo y ya me equivoqué también aquí en el título del proyecto porque es Delfi le escribí mal Delfi la va a la derecha de la P muy bien ahora sí lo que le sigue es poner la letra de la canción en el objeto de el richedit y va a ser de la siguiente manera richedit 1 punto lines punto load from file y entre los paréntesis y las comillas voy a poner el nombre en este caso yo tuve cuidado de ponerle el mismo nombre al archivo de la letra de la canción solo que cambia la extensión que es punto txt vamos a ejecutarlo si quiere si quiere le damos un clic ahora sí vamos a verlo esperar que se ejecute aquí está aquí está la letra de la canción y vean que no se puede borrar pues bueno detenemos la ejecución ahora nos damos para mostrar la imagen del grupo elefante en el objeto de image y es de la siguiente forma voy a ponerle image1 punto picture punto loatron file y entre paréntesis y comillas voy a poner el nombre de la imagen que se llama elefante punto jpg vamos a volver a ejecutarlo a ver que sale ahí está ya que encierro esto listo vamos a darle clic ya el botón de elefante esperemos que salga el video que se dar algo encargarse la letra de la canción y posteriormente la imagen ya vieron se está cargando el video ahí está la letra de la canción que está aquí y la imagen que tenemos de este lado si perfecto le damos detenemos la ejecución del programa y ahora vamos a hacer lo mismo para los demás botones y en este caso yo voy a hacer nada más directamente el último el de Shakira como ya tenemos el código aquí pues simplemente vuelvo a repetir nada más seleccionamos copiamos pegamos y lo que vamos a hacer es cambiar el nombre del video que sería en este caso como sea de Shakira y es el último vamos a meternos aquí en multimedia el último de Shakira es este vamos a cambiar el nombre copiamos el nombre del archivo listo ya está ahí ahora aquí simplemente le vamos a poner Shakira acá en el nombre del archivo de texto se llama igual copiamos y dejamos la extensión y la imagen se llama Shakira a ver si siento ahora sí vamos a ejecutarlo se está ejecutando vamos a ver que se ejecute que se ejecute aquí está ahora sí vamos a ver le damos un clic al botón de Shakira listo aquí se está cargando el video ahora sí el video de Shakira la letra de la canción de Shakira y la imagen y la imagen de Shakira si le doy un clic a elefante ya me permite cambiar al video de elefante vamos a ver vamos a esperar tantito como está guardado en la memoria vamos a ver por eso tarda en cargarse sobre todo el video y ya funcionó en los demás hay que hacer lo mismo a lo que me refiero entonces dejemos que cargue el formulario al de Rayli Barba al de Ero Ramazotti a todos hay que hacer lo mismo le doy a ver aquí al de aquí está y como ya tenemos este código pues una vez más muchachos lo que tenemos que hacer es copiarlo lo pegamos y cambiamos los nombres de los archivos este este caso de quien es este es de Ero Ramazotti ahorita vemos como se llama la imagen simplemente borramos todo esto y le ponemos el respectivo archivo vamos a volver a meterlos aquí prácticas multimedia se llama en los Ramazotti le damos copiamos el nombre del archivo ya voy para acá al código control v el archivo de texto control v y aquí le doy control v pero la imagen nada más se llama Ero Ramazotti lo volvemos a ejecutar o no hay que guardarlo también chicos cada rato acuérdense ya que se guardó lo volvemos a ejecutar ahora si vamos a verlo como sale ahí está va cargando va cargando listo ahí está muchachos nuestro proyecto vamos a darle clic al de Ero Ramazotti y entonces una vez que salga ya va a ser cuestión que ustedes terminen la práctica con el video de Franco De Vita Luis Miguel Maná Regli Barba y Ricky Martin vean como realmente es muy sencillo manejar esto de la multimedia para los videos para la letra de la canción y para los archivos de las imágenes las voy a subir una vez más a la plataforma y ustedes la descargan para que puedan hacer este proyecto vean ahí está muchachos así funciona la multimedia y entonces les decía que ustedes van a descargar de la plataforma estos archivos para que hagan su práctica bueno muchachos por mi parte es todo en cuanto al tema de multimedia realicen el ejercicio si tienen alguna duda pues ya saben cómo me pueden contactar y listo ah y ya terminan el código del botón salir por mi parte es todo muchachos muchas gracias nos vemos en la próxima clase